Hágase un voto, pida algo, si está enfermo pida por su salud, cuando Dios le sana, usted otro día traje sus votos, amén. Ayer en Lima llevó muchos votos de mil soles, de dos mil soles, quinientos soles, doscientos soles, ¿por qué? Porque decís mil ladros, ¿quiénes llevan? Mayormente los católicos, claro los miembros también hacen sus votos, pero católicos, ¿ya? Que parece que llegan primera vez, pero ya han llegado antes, ya han llegado enfermos y se han sanado y regresan y llevan su voto, gloria al Señor, y reciben más mil ladros. Ayer en Lima la gente ofrendaba cantidad, aleluya, ¿quiere hacer un voto por sanidad? Hágalo, o por alguna otra cosa, yo no sé qué cosa, gloria al Señor, aleluya. Pase los hermanos con los votos, pase, pase. Haga su voto, confía el voto, si hace de diez soles, de veinte, cincuenta, cien, doscientos, mil, dos mil, cien mil, lo que usted quiera hacer. Aleluya, lo que usted quiera hacer, ¿ya? Para Dios todo es posible. No diga Dios no va a poder, no. Aleluya, usted puede hacer su voto con fe, ¿ya? Hágase su voto con fe. Aleluya, pero no le recomiendo mucho que pida plata. Otra día vamos a hablar de eso, ¿ya? El cristiano debe contentarse con lo que tiene. Que Dios te comience a bendecir, pero sigue en la obra, no dejes. Porque a veces la plata lo debilita al hermano. Ya como ya comienza, entonces, quiere más plata, más plata, y ya comienza a descuidarse las cosas de Dios. Y el Señor dice, mira, ¿dónde has caído? Y arrepéntete. El Señor te puede bendecir, pero usted no deje la obra de Dios por nada. Siga adelante. Te puede bendecir más, igualito. Aleluya. Porque algunos, cuando ya el Señor les comienza a bendecir, ya comienzan a meter carros en su carro, porque Dios le da hasta carros. Y ahí viene el problema. Nada, me bendijo Dios, Dios me da este carro, pero este carro no subo a una mujer extraña. Para que no me caiga la maldición. Que me vean. Aleluya. Y así el diablo este va sacando. Por ahí hay uno que estaba al bordo de la muerte. Parece que Dios lo bendijo. Compró su camioneta y se fue al mundo. Y hace poco ha tenido un choque. Su compañero de camioneta muerto. Había otro herido. Y él con un hueso salido de la pierna. Este hueso salió. Lo encontraron botado lejos al hueso. No sé cómo se le saldría. Pero el hueso estaba botado. Y él está mal, enfermo. Que me vean. ¿Por qué? Buscó riqueza. Dios se la dio, pero no la supo administrar. No se puso firme. No le dijo al diablo. No, diablo, esto no lo voy a hacer. Porque me va a ir mal. De que te va a ir mal, te va a ir mal. Gracias a Dios que no se murió. Porque si se murió le iba a ir mal para siempre. Está vivo. Y como vivo puede reconciliarse y morirse. Ya. Se muere reconciliado y se va a la vida eterna. Pero se fue antes de tiempo. Porque tuviste personas jóvenes. ¿Quién vive? A su nombre. Usted puede pedir lo que quiera. Dios se lo da. Pero siempre manténgase firme. Sea prudente. Sea sensato. No insensato. Porque Dios te puede bendecir. Aleluya. Ya pasaron semanas. Vamos ahora por los enfermos. Y aquí se va a quedar el pastor. Gloria al Señor. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria a Dios. Vamos ahora por los votos. Vamos ahora por los votos. Hágase su voto. Gloria al Señor. ¿Quiere casarse? Hágase un voto. Para que Dios le dé un novio o una novia. Porque son los hermanos que quieren casarse. Aleluya. Por ahí entra una pareja de hermanos. Ya un poquito de edad. La hermana está media desanimada. Pero el hermano está animado. Le he dicho. Tienen 15 días para definir su situación. ¿Se casan o no se casan? Sí. Ya. El hermano que quiere estar. Hágase un voto para que Dios le convenza. Porque el hermano está media. Así en duda. ¿Quién vive? Sí. Si los dos son viudos. Lógico. Que pueden casarse. Pero es que parece que tiene poca plata. El hermano. No digas eso. Aleluya. No mire eso usted. Mire a Dios. ¿Ya? Además de eso. Porque como ya. No es tan edad que 70 años. Y dice. Pero parece que el hermano. Económicamente. ¿Cómo me va a mantener? Aleluya. Usted confía en Dios. Y Dios es el que va a ser alemán. Porque además el hermano es agricultor. Tendrá 70 años. Pero trabaja en agricultura. ¿Quién vive? Ya. Es su trabajo. Y va a vivir los dos nada más. Porque los dos tienen hijos ya mayores de edad. Ya no se preocupan los hijos. Los únicos que se casan para. Vivir juntos. Acompañados. Los dos están sancionados. No. Pero yo quisiera un poco más joven. Con plata. Aleluya. ¿Quién vive? Cuando nosotros le obedecemos. Hacemos lo recto. Y la de sus ojos. Que a mí me vean. Joven fui. Envejecí. No he visto. Justo desamparado. Ni su descendencia. Que me diga. Pan. Nosotros no me digamos pan. Porque Dios nos bendice. Donde pongamos la mano. Ahí está la bendición. Vamos a orar. Si a tus ojos comienza el siglo.